desde David Feitelson. Me parece que el mejor futbolista hoy de los todos los que participaron porque no fueron fueron más de veintidós con los cambios para mí fue Joel Campbell eh el futbolista de Rayados de Monterrey dio muy buen partido hoy retuvo la pelota dio pases peligrosos para el otro Martínez que es muy rápido eh provocó faltas la verdad es que muy bien hoy Joel Campbell para mí fue el mejor jugador del partido. Hasta otros comentarios de la prensa mexicana, aficionados, y técnicos. Si tú te pones a ver todo lo que hizo Campbell durante durante el partido, o sea, fue el hombre que desequilibró, fue el hombre que aguantó, fue el hombre que recuperó, fue el hombre, o sea, impresionante lo que estaba haciendo Campbell. Si tú te pones a ver cuánto, cuánto trabajo tuvo Campbell durante el partido, o sea, es descomunal, porque fue un jugador que cada pelota que recibió, patada. Campbell que era un velozísimo extremo con colocado en medio centro, dando pases y pases y pases, pero lo hizo bien. Sí, 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 definitivamente, definitivamente. Yo creo que hay hay algunos muy buenos jugadores, pero él, él yo creo que está por encima, no sé si uno o dos, no sé cuántos peltaños, pero sí está arriba de de la media. La labor de Joel Campbell en la selección nacional es indiscutible. Pero cuando uno habla que un futbolista es natural, es cuando recepciona bien, ¿Verdad? Sin previo trabajo, cuando toma una buena decisión, a muy poca edad, y Joel es uno de ellos. Recuerdo que muy chiquitito vino él a los 13 años, vino al Zapriza, e inmediatamente fue uno de los primeros jugadores que se le hizo un contrato, ¿Verdad? Para que no se fuera para otro lado. El Fernando Suárez es consciente de ello. Es un jugador distinto, de pronto es hoy cuando se habla de estas nuevas metodologías, de estos nuevos trabajos, y cuando se habla de fútbol de posesión, cuando se habla de fútbol de posesión, cuando se habla de fijar marcas, en fin, todo esto nuevo que es bonito, uno siempre va a añorar el jugador que te desequilibra, porque es el que te marca cosas distintas, Campbell lo es. Pero a raíz de esto, una de las dudas que aparecen es acerca del por qué, pese a sus cualidades, en los diferentes clubes le ha costado consolidarse. Pero él era tan bueno, que se quedaba allá arriba tirado, agarraba la pelota, ¡pum! Y la metía al ángulo. Entonces él decía, seguramente en su interior, ¿Verdad? Por eso digo que hay que preguntarle a él, o sea, ¿Cómo me piden a mí venir al bloque si yo acá estoy resolviendo, la estoy metiendo? No, eso sí, pero después en Europa te van a exigir venir, todos vienen al bloque, los mejores jugadores vienen al bloque. Joel Campbell, para algunos el mejor jugador de campo actualmente de la selección de Costa Rica, por lo menos así lo dicta la eliminatoria para el jugador nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!